Tuve el millón, diágonado, diágonado a carón Diágonado, diágonado a carón Diágonado, diágonado a carón Ah, no, 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 no Están esperando un poco de bien Y otros lo hacen en Londres Parties Con flores de champán y un canto de mis En Barcelona está, Cristo te apoyó En 5 de agosto, con mucho cabrón Vienes de turistas, no lo olvidarán Pero no lean, por la Diágonada Derrota, no derrota, no Diágonado, diágonado a carón Traca la espantula, diágonado a carón Porche con rubia, va mi melón Y la gran avenida se empieza a animar Y la gente se encuentra bailando Se marchan mis guardias y tores con Fran Detrosa autobuses y coches también Celebra la pista, amas del cielo Derrota no derrota no Derrota no derrota no Diágonado, diágonado a carón Diágonado a carón Diágonado a carón